A través de una nueva nota de prensa, las autoridades del Ejército de Nicaragua anunciaron que estarán realizando detonaciones como parte de sus actividades principales, por lo que llaman a la población a no alarmarse. La nota de prensa expresa, estarán realizando detonaciones con cartuchos de salva en las instalaciones de la VIN, esto como parte del cumplimiento del Plan de Actividades Principales del Ejército de Nicaragua. Por lo antes expuesto, se les avisa a la población de la colonia Altos de Motastepe, Comarca Nejapa, Cuajachío y Ciudad Sandino a no alarmarse por las detonaciones. Además, solicitamos atender las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar cualquier incidente. El pasado jueves, el cuerpo castrense ya había advertido que del 25 al 27 de agosto del 2021, en horarios de 6 de la mañana a las 12 de al mediodía y de las 4 de la tarde a las 7 de la noche, estarían realizando prácticas con efectivos militares y técnicas en el sector de los Brasiles y Comarca Los Castros de los municipios de Ciudad Sandino y Mateare, por lo que habían recomendado a la población en general y aledañas al sitio antes indicado a no alarmarse. Estas actividades del cuerpo castrense surgen con el objetivo de prepararse para las próximas actividades conmemorativas del 42 aniversario de la Constitución del Ejército de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.